Lo he reiterado, yo creo que es importante que participen en esta jornada electoral, pues solamente a través de su voto podrán definir quiénes quieren como autoridades, quiénes quieren que los representen. Yo espero que el día de hoy gane Oaxaca, gane la paz y la jornada se desarrolle en un clima de tranquilidad como hasta en este momento está sucediendo. Me da gusto ver que hay participación ciudadana, que hay gente haciendo fila, me da gusto ver que obviamente la gente está saliendo, porque quiere decir que con su participación se van a definir muchas cosas. Se reitero, yo espero que gane Oaxaca. Muchas gracias a todos los medios, que tengan muy buen día.